¡Wooow! Ya estamos de regreso en 10 de los meses Comiendo su cerebro, el mío, el de nuestros amigos aquí en casa Y por supuesto, el de Luki, que llegó hasta aquí en el nivel 3 Ya estamos aquí listos para poder jugar en este tercer nivel Con el último juego que se llama... ¡Piesa con los pies! Ya estamos con Luki, ¿tú crees que hablará, Luki? ¡Eso es! Muy bien Lucas, en este juego tienes que completar 3 caminos luminosos en solo 90 segundos Oye, ¿tienes tus 90 segundos por allí? ¿Dónde estás? ¡Wooow! ¿Lo guardamos allí? ¡Wooow! ¡Ah, no está tan mal! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¡Ahí son tus 90 segundos! Luki, nuestro cerebro electrónico enviará aquí un camino luminoso como este ¡Míralo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eh! El desafío que tienes, Luki, es reproducir el camino con los pies de esta forma Cada vez que completes bien un camino debes presionar el botón que detiene el reloj de esta forma ¡Eso es! ¡Eh! Y celebrando, celebrando, si lo haces correctamente Volverás al punto de partida para ver el siguiente suelo, el siguiente camino luminoso que será tal vez un poco más complicado ¿Estás listo? ¡Muy bien! ¿Quieres ver cuál es el premio que te puede llevar si lo haces correctamente? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Vamos a verlo! Escucha tus canciones favoritas en este súper reproductor de música portátil ¡Oh! ¡Es un increíble premio! Voy a enseñarte entonces dos veces el camino luminoso Cuando yo te diga fiesta con los pies ahora estarás jugando y el tiempo comenzará a correr ¿Sí? Dos veces te lo enseño ¡Míralo! ¡Aquí va! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! Segunda vez para ti espera ¡Anda aquí va! ¡Oh! 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 ¡Muy bien Luquín! ¡90 segundos! ¡Sienta con los pies! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Detene el tiempo! ¡Detene el tiempo! ¡Muy bien! 85 segundos para ti parecía bastante fácil ¿no? ¡Muy bien! ¡Pues sabes qué! Sienta con los pies a veces se puede tornar un poco más complicado ¿Quieres verlo? ¡Aquí va! Si logras completar entonces este camino luminoso, podrás cambiar tu premio anterior por uno mucho mejor. ¿Quieres saber cuál es? Por favor, vémoslo. ¡Pabuloso DVD Portátil! Para que puedas ver tus películas preferidas a cualquier hora. ¡Un DVD Portátil! ¡Eso es muy bueno! Ok, voy a enseñarte el camino luminoso dos veces, aquí va la primera, mírala. ¡Wow! Muy bien, segunda vez para ti, aquí va, míralo. ¿Estás listo? Si, 85 segundos y piensa con los pies, ahora. Ya tienes tiempo, ya tienes tiempo, ya tienes tiempo, ya tienes tiempo. ¡Oh! Me gusta la actitud de Lucky, pero, lamentablemente esto se puede complicar un poco más. ¡Wow! ¿Quieres ver cómo? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Que se complique un poco más! ¡Wow! ¡Wow! Si tú completas correctamente este camino luminoso, podrás cambiar tu premio anterior por uno mucho mejor! ¡Sí! ¿Quieres verlo? ¡No! ¡Sí! ¡Por favor grita, quiero verlo! ¡Quiero verlo! Increíble reproductor multimedia, con pantalla Dash, conexión Wi-Fi y Bluetooth. ¡Oh! Realmente es muy bueno, tienes 78 segundos para poder completar el camino y llevarte ese increíble maravilla a tu casa. ¿Estás bien? Sí, voy a enseñarte el camino dos veces. Aquí va la primera, míralo. Muy bien, segunda vez para ti, Lucky. Aquí va, míralo. ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Piesta con los pies, Lucky! ¡Ahora! ¡Lo que apresures! ¡Tienes tiempo! ¡Lo que apresures! ¡Lo que apresures! ¡Lo que apresures! ¡Vamos! 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 ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Vamos por la punta de partida! ¡Vamos! 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 Voy a enseñártelo una vez más. ¡Míralo! ¡Aquí va! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡A jugar! 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 Gracias.